¡Bienvenidos a Food Azteca y Cup! Y este es el epicentro de las instalaciones de TV Azteca, Cristian Martinoly. Buenas noches, hoy conoceremos al gran campeón de Food Azteca y Cup. Hoy nos encontramos de la Ciudad de México en el torneo internacional de Food Azteca, donde nuestro representante colombiano Sebastián Núñez viene a darla toda en el campo de fútbol. Es el primer partido entre nuestros dos gamers mexicanos. De acá saldrá el internacional que estará enfrentando a Argentina. Si no se pone la pila Seba, está un poco complicado. Pero bueno, es FIFA y todo puede pasar. Salió muy nervioso. No me salieron algunas cosas. Él hizo muy bien su partido y es justo ganador. Viene Colombia, Sebas Ortiz, Costa Rica, Kevin. Él es mi vida, él es mi orgullo. Lo amo con todo mi corazón. Quiere Costa Rica descontar el disparo. Ya me cortan nuestras cero las informaciones que toda Colombia está celebrando. Atención, señoras y señores. Tenemos la otra de las semifinales. Argentina frente a México. Y Aguillota para Bucametsa largo. Estamos 2 a 0. Lo está ganando nuestro gamer mexican. Segundo recorte de Messi. ¡Golazo! ¡Qué voltereta de Franco de Argentina para el mundo! Lo perdía 2 a 0. Ahora final, Colombia a Argentina. Llega Di María. Nadie le sale a la marca. Está en tercero. ¡Oh! Hay un poco de desesperación de este lado de Colombia, señores. Porque se está yendo el partido de las manos. Coman viene por el empate. Coman la tocó. ¡Tención, comenta! ¡Oh! ¡Conaruma! ¡Sos grande, Franco! ¡Sos grande! Sebastián se quiere morir. Tuvo dos jugadas para empatar el partido. Y acá lo puede perder. Atacan 3 de 20. ¡No es que es eso! ¡Ahora ataca un fuerte! ¡Ahora le regaló! ¡No pudo rematarla en esa zona de la cancha dramática, Pac-Man! ¡Avante, tete! ¡Terminó! ¡Uy! Se acabó el campeonato. Lo ha ganado el Paris Saint-Germain. Lo ha ganado 5 a 4. También lo que tal es que no hace falta ser un profesional. Yo soy un chico que estudia en la baja. Y en los tiempos libres juega a Kupai. Y bueno, se puede estar en la sorpresa. ¡Gracias! El Evil 2 Gracias.